El régimen castrista ha dejado morir en huelgas de hambre al menos a 13 prisioneros políticos quienes exigieron el respeto a sus derechos elementales. Luis Guardia entrevistó a dos luchadores anticastristas que describen qué pasa por sus mentes cuando están inmersos en ese túnel entre la vida y la muerte. La historia del presidio político cubano ha estado muy ligada a las huelgas de hambre, un último recurso que utilizan los presos para reclamar sus derechos. Ángel Defana pasó 20 años en las cárceles castristas. En varias ocasiones tuvo que recurrir a la huelga de hambre. Hablamos con las autoridades, no tenemos comida, no tenemos medicina, la visita nos la suspendieron. Alguna razón importante. No nos queda otro remedio que ir a una huelga de hambre. Alberto Müller, que protagonizó varias huelgas de hambre, recuerda que en una ocasión el régimen castrista se negaba a darle asistencia médica. Fue un objetivo médico de algo que me estaba supurando y así todo, me tuvieron 12 días en huelga de hambre. Generalmente quienes comienzan una huelga de hambre tienen trazado un plan, un reclamo que es posible concederse, opciones para negociar y un plan de salida en caso que no se logre la totalidad de lo exigido. Generalmente son huelgas de hambre, no de sed. Una huelga de hambre con agua, la protesta la puedes extender más allá en cuanto a días. Hay momentos donde tú tienes que negociar, pero tiene que haber una posición de las autoridades de primero de acercarse a dialogar y segundo de resolverte algunas cosas. A veces tú dices, bueno, es suficiente lo que me han concedido y con esto le pongo la huelga. Quienes deciden exponer sus vidas a cambio de un reclamo casi siempre transitan por un proceso psicológico similar. El régimen se demora 8, 10, 12 días como para molestarte, ¿no? Porque con 10 días no se debe morir nadie en una huelga de hambre. Los primeros días son los más difíciles, son los días en que tienes más hambre y son los días en que te sientes más débil incluso. Pero según van pasando los días se te quita el hambre y tienes algunas reacciones fisiológicas que son desagradables, el aliento, te sientes desvanecido en ocasiones. Pero ya te da lo mismo, ya lo mismo da 20 que 30 que 40. Sabes que te puedes morir, pero estás decidido a morirte. El régimen castrista ha dejado de morir en huelgas de hambre al menos a 13 prisioneros políticos. Los casos más destacados han sido el del líder estudiantil Pedro Luis Boitel, que protagonizó 53 días en ayuno en 1972, y el de Orlando Zapata Tamayo en 2010, que murió tras 85 días sin probar alimentos. Luis Guardia, Martín Noticias.